Muy buenas querida audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos. Habían pedido gastro vlog y vamos a darles gastro vlog. No, vamos al Burger King a cenar con Ainhoa, la señorita Pixie. Muy bien, muy agradecido, muy bien. Y bueno señores, vamos a meter la séptima marcha porque teníamos que estar ahí ya, teníamos que estar en el parque. Y es que la cosa es que llegamos tarde, así que vamos a ver si no ha llegado ella tarde también. Y eso, pues por lo menos llegar ahí puntual, señores. Ja, no te lo creen ni tú. Vale, más cosas, ¿y por qué el Burger King y no el restaurante chino, por ejemplo? No es tanto una cuestión de precios porque, a ver, en verdad es un restaurante que tiene mucha calidad y se come muy muy bien en relación calidad y precio. Sinceramente, con lo que sirven, podrían cobrar como un 5 estrellas y la verdad es que los precios están muy bien y las cantidades son que flipas. ¿Qué trae la comida china? ¡Comida china! ¿Pero qué guisados? ¿Qué? Y de todas formas, no es lo usual en nosotros, pero muchachos, eso, pues hoy nos apetecía un poco de comida chatarra, un poco de comida así, no sana, sabes, comer un poquito alguna burger y tal, pero bueno, un día es un día. Ni vamos a echar panza, ni vamos a echar culo. Panza, panza, panza. Y una cosa, señores, ven, ven ahí, ¿se acuerdan del vídeo de la invasión árabe que se lo dejamos aquí en la pantalla? Y señores, no sé cómo lo hacemos, pero siempre que queramos para grabar con Ainhoa, por algún motivo, nosotros llegamos ese par de minutos tarde, pero si en verdad llegamos puntuales, porque ella tampoco está. Yo le he sido alza. Como ven, aquí no hay nadie, acabamos de llegar, nos vamos a callar, no decimos nada, y cuando llega Ainhoa y se da cuenta, pues se dará cuenta si verá el vídeo, señores, y si no, pues nada. Señor, qué suerte tienen algunos. Llegó. Hola, hello, how have you been? Tepixelo, ya de entrada, por costumbre del canal, Tepixelo. Vamos allá. Nuestro antiguo instituto, aquí, hace muchos, muchos años, en una galaxia muy, muy lejana, estuvimos en esa clase de ahí arriba. Una de las cosas que no le podemos decir que había pasado es que ya no vamos a volver a ver a Ainhoa en esa cafetería, por ahora. Aunque, bueno, probablemente tampoco dejo su trabajo y ya está. Hostia, se me ha olvidado otra vez, otra vez, tío. ¿Otra? Pues nada, este era un señor que se le olvidaba las cosas, que se ponía a bloguear, y es que si no lo pones un papel con un guión, pues se lo va a la pinza y ya está. No lo tengan en cuenta, ustedes saben que lo que pasa es normal. Amén. Yo tengo una amiga que le falta un tornillo, pero yo la quiero pila. Siempre para más prendida que un bombillo, ella nunca se queda tranquila. Ahí está el burger, luego vamos, pero vamos a hacer una pequeña pausa en un supermercado que hay aquí atrás y vamos a coger ahí un par de movidas. A ver, perdón, si está interesante, pero cuando ves a alguien grabar, no es muy distinto. Sí, ¿no? Porque piensas que está tonto, es un aburrido. ¿Qué piensas? A ver, cuando te pones ahí en formato blog a grabar, como estamos tú y yo ahora en vivo, ¿qué piensas? ¿A ti te gusta el blog editado ya con sus memes, con sus cortes, el audio mejorado, todo eso? Claro. ¿Pero tú qué piensas, señorita Pixel? Dígale a la audiencia lo que usted piensa. Pienso que se ve gracioso desde fuera. Pero desde adentro no. Voy pa' la playa, tiro un mojón, la gente piensa con tiburón y no fui yo, fue te-te, pégale, pégale que fu-te. Besa a una persona así, hablando y es gracioso. Vamos a ir a este supermercado a coger algo, como les dijimos, y como no nos patrocinan y no nos han hablado bien de esta empresa, pues no les hacemos publicidad. Así que vamos a grabar desde dentro y ya está. Ah, pero que te tengo que grabar yo. Sí, por ejemplo, a ver, estamos viendo, señores, vamos a coger ahí un algo o un lo que veamos, y bueno, pues cuidado, pero... Sí, lo he visto, lo he visto. Lo que repagamos es un odio. ¿Qué cojamos? ¿Unos cafés? ¿Cocamos un...? Sí. Un algo así, rato. Me hace gracia que entramos aquí en lo que dice, entramos ahí con un teléfono de mierda del año 2016, ahí, ¿sabes? Y grabando, haciendo nuestro contenido y ya, eso, ya como si fuéramos famosos, ojalá Dios, pero todavía somos un canal pequeño, hostias, pues no están los cafés aquí. No, es que los cafés están para allá. Para allá, vale. ¿Quieres un bolster? No. Vale, pues como no nos patrocina, ojalá. ¿Para dónde están los cafés ahí, no? ¿Hacías? Ahí, literalmente ahí. Ahí, espera, le voy a quitar las gafas de sol, pero eso, no, hombre, hay otros que son más baratos. Creo que estoy ciego. Buenos días. Están aquí, que no los habías visto, que te vas a los caros que valen más el doble. Que soy una mujer cara. No, más nada. Cógeme uno, que no llevo. Espreso o cappuccino, o este de espresso. Me da igual, coge uno y ya está. Vamos a la gente. Como casi no llevo también, así que te sepa mejor, ¿vale? Vale, entre una, ve lo más, joder. A ver, más. Esos señores, que nos volvemos a poner las gafas, que fue lo que hay que ver. Pones ahí, muy maravilloso. Una de las cosas, muchachos, en este supermercado en especial, es que normalmente ustedes hacen el check-out para la compra y está el cajero ahí, aquí no, aquí todos pasamos por ese lado, no me digan por qué, pero esto solo pasa aquí. Aquí, señorita, creando contenido cuando ganamos la platina. Muy bien, mirad, nos quedamos. Me parece muy bien, cada uno, como podemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. Gracias, señorita. Hola. Hola. Muy bien, ¿no has visto? Se nos quedaba mirando y le decimos, oye, ¿y qué haces aquí? Y me dice, no, nada, ganándome la platita. Toma, y nosotros también intentamos de ganárnosla, pero una de las cosas que está pasando, muchachos, hoy día, en España, pues que al igual que en otros sitios, el panorama laboral está jodido. Entonces, ¿qué pasa? Que, señores, aquí la gente por encima de 25 años, sinceramente, está amargada. O sea, yo... Mileurista, 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 es como, fuck. Trato de no amargarme, señores, trato de crear mi contenido, de compaginarlo con el trabajo, de hacer una serie de cosas, pero arrugando el morro y diciendo, oye, yo estoy aquí en la cajita ganándome la platita. Señores, así no vamos a ningún sitio. Creen su canal, traten de hacer algo, su sistema de venta, su lo que sea, pero tiren con sus luchas, ¿vale? Tiren con sus luchas. Un ejemplo, Barrio Oscuro TV. Querida audiencia, muchas gracias. Hola. Te amo. ¿Qué es lo que es? Te abriré el café, ¿no? Sí, por fin. Claro, no, es que la vemos, ella ahí con el café y tal, yo lo abro y claro, y dice, si es que tiene dos manos, las dos tiene ocupadas y cómo... No puedo hacer más. Qué bruto sois, señores, bruto, se me ha colado. Yo me la grito, you're coffee, ok. Muchas gracias. It's all right. You're welcome. Enseñando inglés. Qué bien se te da el inglés, ¿eh? Nada, señores, es que estamos ahí ensayando porque pronto vamos a sacar el formato curso inglés de barrio, Made in Barrio Oscuro TV. Gratis, claro, con los chapuceros que somos, gratis. Yo vivo en tu corazón. I live in your heart. Yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Señores, este es el pajar hipercasa. Aquí no hemos entrado. Esto es una tienda china gigante. Ven que hay una burrada de cosas. No sé, igual podemos hablar con ellos un día a ver si nos dejan entrar así en plan blue. A ver si nos grabamos. No sé, pero no sé, ¿qué próxima se entrega? ¿Qué próxima se entrega? Muchachos. A ver, yo lo que no entiendo es que yo hablo en su idioma. O sea, señores, pero que si creen que no conozco chinos, yo. Probablemente yo conozco más chinos que la persona promedio. Ibai no me dice nada. Y me mira así en plan ahí con la cara de rancio. O sea, que no le he hecho nada, ¿eh? Que ya estamos en el abuelo del 15, venga, venga. Entramos. Cámara, you first, tú primero. Se graba. ¿Qué vergüenza, madre? Yo miro y me río. Venga, dale a otro como loco esto. Grabarles. 836. Sí. Nada, muchachos, ahora sí, hasta que nos vamos a guardar los cuartitos primero. Cuidar y cuando empiecen a decir nuestro número, en bozácila, en picante, ya que lo dejamos, cuida. 2000 años más tarde. Y muchachos, si es que estábamos debatiendo aquí, ¿vale? Estamos aquí con la nueva cenando y claro, pues que tenemos aquí mil mostazas. Esto tiene mañonesa solo. Sour, es que no sé cómo traducirlo. Sour es ácido. Crema activa, no sé, de lo que sea la salsa, nos lo dicen ustedes. Ya saben el inglés nuestro, ¿vale? Nos defendemos, pero no sabemos todo el inglés. Y bueno, tenemos un pequeño problema con la salsa barbacoa. ¿Qué pasa? Que ahí no va a decir que es muy ácida, que tiene mucho fútbol carcal, es que va a la vuelta por ahí, de que sí. ¿Qué nos pasa con esto? Miren, lo van a ver en mi cara. A lo mejor la sensación no es tanto de explicarse, pero de ver. Va a una tercera vez. Sí, sí, tercera vez, pero pues ustedes. Todo sea por el contenido. Todo bien, todo bien, querida, bien, sea muy rico, delicioso. No se olviden de pedir salsa barbacoa con sus aritos, que eso es nada. Me da asco. Ah, por favor, qué horrible. Qué horrible, tía. A ver, no está tan mal. O sea, no está tan mal. Tú coges el arito de tu... Pero no está a vomitar tampoco. Coge un arito de este bollo. Joder. Mojarlo hasta la mitad, hasta que toque fondo de la salsa. Y lo saboreas, y lo saboreas, y me cuentas, a ver cómo está. No, mojalo más. Ahora, dime, dime cómo está de bollo. Ah, mira, la cara, pues porque te tenemos pincelada. Si no, vería. Y esa salsa no mola. No, mira cómo bebe, señores. Mata, rata, señores. Si ustedes quieren acabar con alguien, salsa barbacoa, ¿eh? De verdad. Me deja mal el gusto aquí en el ahogo. ¿Has visto que te lo ha dicho? Si mata, es que me la garganta, me da. Y muchachos, ¿qué pasa? Que ya hemos cenado, pero es que no nos ha sentado muy bien. Hemos dejado la mayoría de las cosas ahí, porque sinceramente, estaba asqueroso. En próximas entregas, los gastroglogs, pues nos vamos a ir a otro sitio, nos vamos a ir a cosas que aunque no sean de lujo, por lo menos que se pueda comer, que se pueda hacer una serie de cosas, porque es que muchachos, sinceramente, esa comida ha sido basura, es comida chatarra, así lo llaman, así es. Nos vamos a comer un helado para poder dormir y para poder hacer la digestión, porque vaya atropello, muchachos, vaya atropello. Vean, esto es la iglesia de Santa María, esto es eso, el centro del pueblo, al fondo tenemos una heladería, ahí tenemos una pizzería italiana y que, bueno, básicamente nosotros ya no vamos a comer más pizza ni más comida, nos vamos a por nuestro postre, nos vamos a por nuestro lado, y con eso vamos a colonar el postre de hoy. Señores, como vean aquí, miren qué variedad de helados, probablemente la mejor heladería del pueblo, o por lo menos para nuestro gusto personal. Y nata horreo, por favor. Aquí está nuestro lado casero, esto está muy rico, si vienen por Benavente, no se olviden de pasar por heladería, ahí ven, señores, otro lado. Aquí también tenemos otro ladito de estos ricos, que era nata turrón, o turrón solo, vale, el turrón suele ser en España algo así de dulce navideño y tal, pero bueno, como lo hacen en el lago, a quien le gusta el turrón, pues tiene la excusa de comerlo aunque no sea navidad. Han puesto un mega parque aquí para los niños y nosotros hemos venido aquí básicamente para poder comernos el helado, para comerlo tranquilo, y cerramos el blog. Ya, es que ahora es todo plástico. Yo creo que ya no por eso, es que todas estas medidas de seguridad no, nada más cuando te ponían cuatro garras, tú podías abrirte la cabeza, pero te lo pasabas bien. Claro, claro, y ahora todo el cámara, y todo lo que hay. Bueno, vamos ahí, a lo largo de ahí. Vale. Y que eso muchachos, que cerramos el blog, que nos vemos en próximas entregas. Y recuerda, que donde se habla, de los infiltros es más roscuro, no voy, no fuimos.